Esto es un homenaje a Xavi Echevarreta. ¿Es un homenaje a Xavi Echevarreta? Hombre, ¿cómo que no lo voy a grabar? Esto es un homenaje a Unetarra, ¿no? No es un homenaje al primer asesino de Pardines. Vete, vete. No, yo voy a grabarlo. Estamos asistiendo al homenaje del asesino de José Antonio Pardines. El primer guardia civil asesinado por ETA. Hoy se lo homenajea aquí en Tolosa. Ahí lo veis. Esto es. ¿Eh? A preguntar. No, a preguntar. A provocar. A preguntar. A provocar. ¿Homenajeáis a un asesino? A provocar. No es un asesino, era un budari. Era un etarra. Y tú eres un fascista. No. A buen dios. No, no, estáis haciendo apología al terrorismo. Estáis homenajeando a un etarra, ¿no? Está bien. No nos vengas con hostiadas. Anda, anda, anda de aquí, me cabe el dios. Es mentira. ¿Sabéis lo que es la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia? Lo que reclaman las víctimas del terrorismo. Y esto es el homenaje a un asesino etarra. Pero aquí todavía queda dignidad, memoria, verdad y justicia. Todavía hay personas que no creen que él sea un budari o una berchale o un héroe. Él es un asesino al que se homenajea. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? José Antonio Pardines. José Antonio Pardines. Oye, quítate que está... José Antonio Pardines. Quítate que está la gente. El guardia civil que mató. Lo mató a él. Me dio cuatro disparos. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? Es cicludo. ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? Mirad para abajo. Que lo mató a él. ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? pero qué haces me han roto la camisa esta es la libertad esta es la libertad de la que habláis mira xavi xavi asesinó a jose antonio pardine pero le cuentas a tu niña que mató a un guardia civil xavi no lo sabe no le dices a tu hija que no hay que matar estás homenajeando a un asesino lo que no entiendo es cómo podéis homenajear a un asesino no tienes que entenderlo porque visto de luto por las víctimas del terrorismo míralas las ves las víctimas del terrorismo mira estamos asistiendo el día que toma posesión pedro sánchez a un homenaje al primer asesino de tarra sí sí yo yo no escucho a gente no acompáñate esto es democracia no yo puedo estar aquí si me han roto esto me imagino que viene a ayudar es mentira es mentira en estos días en los que se homenajea josé antonio pardines aquí en tolosa se homenajea al que le desferrajo cinco tiros en el pecho no te olvides de pardines no te olvides de pardines josé antonio pardines que no le nombra que me voy donde no van a hablar de josé antonio pardines el que asesinó xavi no bueno pues aquí tenemos que son los agentes de la autoridad asesinos fuera viva josé antonio pardines en su memoria porque haces esto porque tú vienes con la pancarta de las víctimas del terrorismo yo te admiro digo pero me imagino que memoria de tu hermano al que desrejaron dos tiros en la nuca y eso eso por supuestísimo pero en este en este acto precisamente es porque esto que han hecho esta gente es un ataque directo a la memoria de josé antonio pardines el primer guardia civil asesinado por eta y lo quiero hacer extensivo a todas las víctimas del terrorismo a estos partidos que se dicen democráticos lo que tenían que hacerles era ilegalizarlos pero ya